Necesitaba rellenar Ese vacío Que te hace tanto daño dentro de ti Y como es algo tangible Algo que tu puedes tocar Pues en ese momento te rellena En ese momento te sientes de putísima madre Es como wow la hostia Pero luego vuelve ese vacío Y yo creo que la figura de esa persona fuerte Grande, alta La veo como una persona protectora Y no me di cuenta de que esa fachada No significa que me vaya a proteger